bienvenidos hoy vamos a hacer una pizza estilo chicago una pizza deep dish yo voy a utilizar pepperoni salsa de spaghetti también voy a utilizar esta masa esta masa en este momento la vamos a preparar también voy a usar queso mazarella en un bol agregamos tres tazas de harina también agregamos harina de maíz o esta la conocen como corn meal todos los ingredientes va a estar abajo en la descripción agregamos media taza de conmigo también agregamos un poquito de sal y un poquito de azúcar y lo revolvemos todos juntos en un bol voy a agregar aquí dos paquetes de levadura instantánea si la harina la quiere con mucha masa puede agregar los paquetes yo recomiendo que agreguen un paquete de levadura también le voy a agregar una taza de agua caliente pero que no esté hirviendo y vamos a revolver todo de esta manera vamos a agregar un poco de la levadura con la agua y vamos a empezar a revolver la harina lo vamos a empezar a hacer poco a poquito para que vaya agarrando y agregamos el resto de la agua con la levadura y empezamos a revolver hasta que se vaya formando la harina si necesita le puede poner más harina de esta manera para que vaya agarrando y ya por último le voy a poner un poco de aceite de olivo empiezo a revolver todo junto otra vez y ya que se empieza a desprender del bol lo vamos a poner en una tabla para empezar a amasar yo en una tabla voy a poner un poco de harina de esta manera yo voy a poner la masa que en este momento está un poco pegostosa pero vamos a empezar a amasarla para que ya nos quede de esta manera vamos a empezar a amasar de esta manera para que no nos quede pegostosa vamos a empezar a amasarlo hasta que ya quede un suavecita la harina si queda un poco todavía pegostosa le puede agregar un poco de harina y vamos a empezar a amasar hasta que ya nos quede como queremos y ya estando la harina ya lista y así nos va a quedar suavecita y esto lo vamos a poner en un bol por una hora o dos horas a temperatura ambiente y esta masa se va a poner se va a inflar se va a poner lo doble o lo triple de lo que está ahorita empezamos con el próximo paso y aquí está la harina ya se los infló como les dije y ya lo vamos a empezar a poner o preparar para la pizza este es un recipiente para pastel para cheat cake yo lo voy a usar este de 12 pulgadas vamos a poner la harina adentro de este recipiente y vamos a empezar a moldarlo lo vamos a empezar a moldar de la siguiente manera lo vamos a poner así alrededor la vamos a dar vuelta a la harina y vamos a ir subiendo la harina poco a poquito hasta que los quede de esta manera así por arredita y ya que los quede de la manera que queremos vamos a empezar a agregar el queso este es queso mazzarela ya que esté lleno de queso mazzarela vamos a agregar el pepperoni por arriba y lo vamos a llenar puede agregar la cantidad que usted quiere de pepperoni ya que esté lleno de pepperoni así en la pizza yo le voy a agregar la salsa yo recomiendo que use una salsa que esté espesa más espesa que esta que usé queda un poco mejor la pizza también le voy a agregar un poco de queso parmesan eso es algo opcional esta pizza la voy a calentar a 430 grados de 20 a media hora hasta que llegaste la pizza y así me quedó esta pizza deep dish estilo chicago y así me quedo y así me quedó